Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo en mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Pero no me dejes, si tú odias amor, odiame, odiame, odiame Y deja que te beses, si tú odias amor, odiame, odiame Si no te la deben ser, que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere, el que más te cuida Pecadora, claro que no eres una mujer decente ¿Eh? Confiésalo, solo querían mi dinero Eres una... pecadora ¿Por qué, Virgencita de Guadalupe? ¿Por qué? Vaya, veo que no me quieres contestar, muñeca Pero da igual Si Luz María es o no tu hija, me tienes sin cuidado De todos modos, la madre de la tal Lucecita Debe ser igual de corriente que tú, ¿no? Mira, ya basta, ya basta, Samantha Vete y no vuelvas ¿Y quién eres tú para tutearme, vieja descarada? Yo soy una sabater, una persona bien nacida, con clase, con educación Llevo en mis venas la sangre de un padre digno y respetado Y una madre fina, educada y elegante Nada que ver contigo, vieja corriente Así que aprende cuál es tu lugar Y no me hables de tú, que no somos iguales No, no somos iguales, ya lo sé Ahora váyase Sí, pero aleje a Luz María de Bruno Y más le vale que no defienda a esa mentirosa Y mucho menos la ayude a acercarse a Bruno No me importa si usted es su patrón, a quien la maneja O aún su madre ¡Basta! Váyase de una vez, por favor ¿Vaya? ¿Le molestaron mis palabras? ¿Entonces le atiné? ¿Luz María es tu hija, muñequita? No Luz María no es mi hija Pero como si lo fuera Así que váyase y no regrese Porque aunque no haya tomado partido Si usted sigue viniendo Voy a apoyar a Luz María Para que se arregle con Bruno ¿Estás declarando la guerra, cabaretera? Le estoy pidiendo que se marche Y que no regrese Créame, señorita Samantha En este lugar solamente va a encontrar desgracias Mejor no vuelva por aquí Pues sí, como les dije La dejé dormidita en el sillón Ricky, ¿y te hubieras quedado con ella por si acaso? Sí, porque ya ves que luego cuando uno se pone triste hace cualquier cosa, ¿no? Pues sí, la verdad Me quedé un poco preocupado por haberla dejado sola A mí me hubiera encantado quedarme en el departamento Pero ya saben cómo es la gente Empiezan las habladurías Y la verdad No quiero que hablen mal de Luz María Reina, por cierto ¿Tú trajiste tu coche? No Mi carcacha se volvió a descomponer Ah, bueno, perfecto Perfecto ¿Cómo que perfecto? ¿Pues qué no viste que se descompuso el auto? No, pues sí Pero es perfecto Porque así tengo el pretexto Para llevarlas a ustedes a su casa Y así aprovecho y veo a mi lucecita Salud por eso Salud Oye, ¿y ahora qué le pasa, muñeca, eh? ¿No le habrá hecho nada a la Samantha? Ay, porque acuérdense que fue con ella Bueno, yo voy a ver qué le pasa y ahora les cuento ¿Qué pasó, muñeca? ¿Te dijo algo la bruja de Samantha esa? No la llames así Perdóname, don Algún día te contaré No, no importa, pero ¿hay algo que puedo hacer por ti? No, gracias Nadie puede hacer nada por mí ¿Ni siquiera yo puedo ayudarte con todo mi dinero? Claro, ojo, no quiero sonar presumido Pero sí me gustaría ayudar Total Que el dinero sirva para algo, ¿no? Gracias, Ricky Pero ni con todo el dinero del mundo Se puede regresar al pasado Y corregir los errores que uno ha cometido ¿Cómo que regresaste al cabaret de muñeca? ¿Estás loca, Samantha? Ay, pero ¿qué tiene de malo? Solo quiero asegurarme de que Bruno no vaya a buscar a Luz María A ese antro donde trabaja ¿Sabes qué? Que vas a tener que hacer algo con la imbécil de la dueña Porque se me puso al brinco la tal muñeca Te prohíbo que vuelvas a ese lugar Y mucho menos que hables con esa mujer Te quiero muy lejos de muñeca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque ya tenemos demasiadas preocupaciones Con la muerte de la mujer que asesinaste Así que trata de no buscar más problemas ¿Cómo odio a esa muñeca? Más le vale que no ayude a Luz María ¿Que Bruno vino hasta tu casa para reclamarte? Ya no importa, Ricky Seguro fue la última vez que lo veo Bueno, después de lo que te dijo seguro que sí, ¿eh? Ay, no No dejaremos que vuelva a poner un pie aquí en nuestra casa, ¿eh? ¿Cómo se atrevió a decirte que usaste la muerte de su hermano gemelo para atraparlo? No, es que yo todavía no lo puedo creer Me dijo cosas horribles Muy dolorosas Es que no se vale que se ensañe así contigo Además, ¿cómo se atreve a decirte que tú solo lo buscas por dinero? Es un desgraciado, ¿sabes? Si fuera así, Lucecita, hace años Hace años que me hubieras hecho caso a mí Que te amo de verdad De corazón Luz María, tú no eres así Pero no te preocupes, ¿eh? No te preocupes Porque va a pagar bien caro el haberte hecho tanto daño esta noche Eso te lo juro No No habló Luz María ayer en la noche Tampoco Bruno ¿De veras estás segura que Bruno iba a buscar a Luz María para hablar con ella? Segurísima Ya te dije que Bruno siempre cumple lo que promete y a mí me lo prometió Bueno, te prometió hablar con ella, pero no reconciliarse Mejor voy a hablarle a ver qué onda Oye, igual ya se contentaron Y están tan felices juntos que seguro se olvidaron de nosotras Bueno, si es así, mi hermanita me va a ir Pero me daría mucho gusto Sí, a mí también Bueno, vamos a hablarles Es Fernando Al fin apareció Bueno, menos mal A ver si te dice de una vez que se va a hacer cargo del niño Ándale ¿Bueno? Bueno, ¿Violeta? Sí, soy yo Al fin te comunicas Sí, es que he estado muy ocupado Estudiando para mis exámenes finales Pues te recuerdo que tienes un hijo en camino Así que... ¿Cómo? ¿Ya es seguro? Sí, estoy embarazada Y te exijo que te cases conmigo y reconozcas al bebé ¿Ya te sientes mejor, Luz María? No Pero voy a tener que resignarme a pasar el resto de la vida sin Bruno Sin el amor de mi vida Ay, amiga, ánimo Las cosas pasan por algo Mira, en una de esas Aparece otro hombre más galán Y más buena onda que Bruno Y pues te hace latir tu corazoncito No Mi corazón no va a aceptar a nadie que no sea Bruno Yo lo sé Es el único hombre al que podría amar Bueno, mejor ya no pienses en él Igual y con el tiempo Bruno regresa Pero mientras lo mejor es no pensar en él Sí, piensa en las cosas buenas que tiene la vida Como lo de tu hermano Andrés que ya pronto va a salir de la cárcel Es cierto Aunque eso de que Andrés ya va a salir ¿Quién sabe? Falta ver si los abogados de Ricky logran sacarlo Dios quiera que nada se interponga entre mi hermano y su libertad Bueno, Andrés, este es el abogado Garavito Es uno de los mejores abogados penalistas del país Él es el que te va a sacar Mucho gusto No, el gusto es mío Así como el provecho Y a ti, Ricky Por favor, perdóname por haber desconfiado de ti la última vez que viniste No, ¿cómo crees? Olvídalo Aquí lo importante es que salgas de aquí Mira que tu hermana te necesita más que nunca Tronó con Bruno y está súper depre Pobre de mi hermana Se ha sacrificado tanto Y en cuanto a ese Bruno Si la dejó por ser bailarina de un nightclub Es que el tipo no vale la pena Y lo mismo pienso, ¿eh? Lo que pasa es que el haber terminado con Bruno De verdad le afectó Te juro que le pido a Dios que... Que ojalá pueda olvidarlo pronto Pero sí te aseguro algo, ¿eh? No voy a permitir que la vuelva a lastimar Eso te lo juro ¿Se siente bien, jefe? No No, Luisita, me siento... Pésimo ¿Hay algo que yo pueda hacer para que usted se sienta mejor? Sí No nombrar para nada a Luz María ¿En serio? Ay, gracias, Ricky No sabes cuánto te lo agradezco Sí, adiós ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? De pronto te pusiste muy contenta, ¿qué? Es que Ricky dice que el abogado le comentó Que el caso de mi hermano no es tan difícil Sí, va a poder salir de la cárcel ¡Qué bueno! Bueno, y ya que salga Ya dile la verdad a Violeta Ay, amiga Para que ya te quites tantas mentiras de encima Sí Después de lo que me pasó con Bruno Juro que nunca más voy a volver a mentir Solo hasta que Violeta sepa la verdad ¡Ay, Dios, Violeta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Violeta? Es la mejor amiga de la hermana de Bruno Y si Bruno le dice a Romina que trabaja en el nightclub Se va a enterar de la verdad Ay, hijo, eso es cierto Y lo malo es que como Bruno te tiene tanto coraje Vete tú a saber cómo se lo vaya a decir, ¿eh? Ay No, no puedo dejar que ellos se lo digan Tengo que impedirlo ¿Me trae buenas noticias, Gómez? No, señor Sabater Aunque aún podemos evitar que suceda ¿Qué cosa? El hermano de Luz María va a salir pronto de la cárcel ¡Eh! ¡De ninguna manera! Haga lo que sea Pero impida que el hermano de Luz María salga de la cárcel Sí, señor Haré lo que pueda No, 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 no haga solo lo que pueda Evite que salga el tal Andrés El hermano de Luz María solo va a salir de la cárcel Cuando ella se haya acostado conmigo Señorita Luz María Por favor, Luisa, necesito ver a Bruno Ah, pero doctora, es que él no quiere verla Lo siento, pero tengo que hablar con él ahora mismo No, 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 espere, es que usted no puede ¿Qué haces aquí, Luz María? ¡Lárgate de mi oficina! Por favor, Bruno Vengo a suplicarte que no le digas a mi hermana Violeta La verdad sobre mí No le digas que no soy psicóloga ¿No quieres que le diga? Pues lo siento mucho, Luz María Esa será mi venganza Yo mismo le voy a decir la verdad a Violeta Ay, no, por favor ¡Ya deja en paz a Luz María! ¡Irugu, no! ¿Qué hace este imbécil en mi oficina? Pues vengo a defenderla de idiotas como tú ¿Defenderla? Son los demás los que tienen que defenderse de una mentirosa como ella Y no te devuelvo el golpe porque me doy cuenta que eres una víctima más de Luz María Se está burlando de ti como se burló de mí Mira, ya cállate, imbécil, cállate Basta Lárgate de mi oficina O no respondo Si tú quieres caer en las redes de esta mentirosa, ese es asunto tuyo Deja de insultar a Luz María, ¿estamos? ¡Que te larguen! ¡No se pelen! ¡No se pelen! Dulce ¿Crees que Luz María logre que Bruno se quede calladito y no le diga nada a Violeta de lo que ella se dedica? Pues no sé Porque Bruno ayer estaba súper enojado, ¿eh? En una de esas usa como venganza decirle a Violeta que Luz María trabaja en un nightclub Y que eso de que es psicóloga, pues es pura mentira Pues ojalá ya se le haya bajado el coraje, ¿no? Y que no le diga nada a Violeta Y que tampoco le diga nada a su hermana porque Rumina y la hermana son súper amigas Y se van a contar todo seguramente Dulce, ¿cuántas consecuencias trae una simple mentira, no? Pues sí, ni modo Ojalá que muy pronto salga de la cárcel el hermano de Luz María Para que entre ellos dos, pues, le digan la verdad a Violeta Y ya nuestra amiga se libere de tantos rollos, mentiras y cosas Pues ojalá, porque Luz María ya tiene bastantes rollos con los de Bruno Y eso sin contar al tal don Genaro El padre de Samantha anda tras sus huesitos y ¿sabes qué? A la mala Hombre, para acabarle de rematar El odio que le tiene la víbora esa de Samantha a nuestra amiga Sí Mira, seguro que ayer que Samantha regresó al nightclub fue para hacerle alguna maldad a Luz María Oye, ojalá supiéramos qué hablaron esa víbora de la Barbie y la Samantha Pues mira, yo dudo que la Barbie me quiera decir algo Y más porque, por lo menos ayer estaba como de malas, ¿eh? Andaba de las greñas con el Mechas Ay, pero estos dos siempre andan de la greña No, 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 Dulce Esta vez creo que sí va en serio, ¿eh? Parece que el Mechas quiere dejar a la Barbie por una mujer rica Ay, ¿por una millonaria? Ay, estás muy tenso Ah ¿Sabes que anoche estuve hablando largo rato con Samantha? Con la rival de Luz María ¿Y tú qué tienes que estar hablando con ella, Barbie? Ese es problema de Lucecita, no tuyo Además, Samantha es una vieja chismosa Capaz de inventar cualquier cosa a contar de lograr lo que ella quiere Así que, por favor, no te metas ahí Ajá Oye, relájate A ver ¿A qué le temes? ¿Acaso te da miedo que pueda averiguar el negocito que te traes con esa riquilla? ¿Negocito? ¿Negocio? ¿De qué me estás hablando, Barbie? A ver, ¿no te acabo de decir que esa vieja de Samantha es una chismosa? Yo no tengo ningún negocio con ella Ah, no, no ¿No? Pues, Samantha me aseguró que sí Así que ya yo sé ¿Cuál es el negocito que hay entre ustedes dos? Estoy furiosa, Vanessa Ya Bruno sabe que Luz María es una mugrosa cabaretera Y te juro que me da miedo que vaya a buscarla cualquier noche Y decida cancelar nuestro matrimonio Ay, Samantha, no creo En todo caso te va a engañar con ella Pero eso de cancelar la boda, no creo Los hombres son así, Samantha Quieren una mujer respetable para formar una familia Y mujeres suelas como Luz María para que les complazcan en la cama Yo soy muy capaz de complacer a Bruno en la cama y en donde sea Y mucho mejor que cualquiera Pues ojalá, Samantha Porque ese tipo de mujeres suelas como Luz María se la saben de todas, todas Así quieren retener a los hombres y sacarles lo que quieren Menos el matrimonio, como ya te lo había dicho Para esposa, quieren a alguien que se dé a respetar Pues yo puedo ser las dos cosas para Bruno Dama de día y fiera en la noche Pero que se eleje de Luz María Ay, ya bastantes problemas tengo Como para que Bruno busque a la falsa psicóloga Y la convierta en su amante ¡Guau! Mira nada más la carita que pusiste A ver, a ver, a ver Dime la verdad, Barbie Samantha te dijo la clase de negocio que ella y yo tenemos Entonces sí lo tiene Así me gusta, mi Mechitas Y no, no La verdad no me lo dijo Pero yo me di cuenta por tu actitud Y sé que es algo malo, Mechas Porque vives asustado A ver, a ver, si no sabes nada Mejor no hables Barbie Calladita te vas a ver más bonita ¿Sí? Mira, mi Mechitas El hecho de que yo no sepa Cuál es el negocio Y qué es lo que se traen entre manos La Samantha esa y tú No quiere decir que yo no lo vaya a averiguar Y yo que tú me cuidaría Sí Y dile a ella que tenga mucho cuidado Porque si descubro que te está comprando Con su dinero, la muy riquilla No voy a descansar, Mechas Hasta dejarla Es que la voy a agarrar ¿Y si así fuera qué? ¿Qué vas a hacer tú para impedirlo, eh? Por ejemplo Podría, sí, sí, sí Podría irme de chismosita Con el papá de Samantha Porque yo no creo que A un señor tan rico Tan elegante como don Genaro Le agradezca ver que su hija Anda con un pelado Interesado Como tú Averigüe bien quién está tratando De sacar de la prisión Al hermano de Luis María Llega lo posible por evitarlo Tengo entendido Que se está haciendo cargo del caso Un buffet de abogados Muy reconocidos El del licenciado Garavito Eso debe costar mucho dinero, ¿no? Sí Garavito y su equipo Son de los más caros penalistas De toda la Florida Pues averigüe quién demonios Le está pagando Al hermano de Luis María A unos abogados San Carlos ¿Quién se estará Acustando con Luis María? Me rechaza a mí Pero acepta a otro Averíguelo Yo, por favor Cálmese a los dos Lucecita no es ninguna mentirosa ¡Claro que lo es! Y además le gusta jugar Con los hombres ¡No, por supuesto que no! ¿Cómo se ve que no la conoces? Vamos Pídele una disculpa ¡Pídele una disculpa! ¿Qué? ¿Qué me disculpe con esta mujer? Que se hace pasar por psicóloga Para engatusar a los hombres ¡Jamás! O le pides una disculpa O no respondo, ¿eh? Yo No respondo Bueno, ¿y tú por qué la defiendes tanto? ¿Que este tipo es tu amante o qué? ¡Ay, claro que no! Es mi amigo Nada más O sea, ¿cómo te atreves, eh? ¿Cómo te atreves a insultar a Lucecita? Bueno, ya basta los dos, por favor Ricky Gracias por todo Pero es mejor que te vayas Pues no No me voy a ir No te voy a dejar sola Con este mequetrefe Que lo único que hace es insultarte Y la estirar ¡Ay, ya! ¡Por favor! Ven Pobre tonto Ya veo que esta mujer te tiene Engañado como me tuvo a mí hasta ayer No sabes realmente quién es No, por supuesto que sé quién es Y es una mujer digna Decente Respetable Que lo único que hace es trabajar Todos los días de su vida Para sacar a su hermana adelante Esa Esa es Luz María No No, 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 no Ella es una aprovechada Que busca la manera de conseguir dinero fácil A través de idiotas como tú Y como yo ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! No importa lo que Bruno piense de mí No tiene caso Que piense lo que le dé la gana Pero por favor Por lo que más quieras No le digas a mi hermana Violeta Que no soy psicóloga ¿Me pides silencio en nombre de lo que más quiero? ¿Tú no te das cuenta Hasta dónde me has lastimado Con tu engaño, verdad? Para mi desgracia Tú eres lo que más quiero en la vida Y a Luz María Fernando te colgó En cuanto le confirmaste Que estabas embarazada No Me colgó en cuanto le dije Que tenía que casarse conmigo Y reconocer al bebé A ver, Violeta ¿De veras quieres casarte con Fernando? Como que estás muy chavita, ¿no? Sí, ya lo sé No sé ni por qué le dije eso a Fernando, de verdad Yo solo quiero que reconozca al bebé Y que mi hijo tenga a su padre a su lado Pues se me hace amiga que asustaste a Fernando Si te colgó, dudo mucho que te vuelva a contestar Y menos que te llame Sí, ya lo sé Ahora sí que ya no cuento con él Por eso tiene que ayudarme a mi hermano Andrés Que esté en Europa Pero Luz María no te ha dado su número No, es que no lo traía con ella Además me dijo que mi hermano va a venir a vivir a la Florida O sea, que estoy en las mismas Sin que nadie me ayude Bueno, amiga, ya sabes que cuentas conmigo Pero no hay mucho que yo pueda hacer Gracias No te va a quedar de otra más que confesarle a Luz María Pues tu embarazo No, no, nunca voy a desilusionar a mi hermana Ella cree que estoy totalmente dedicada a mis estudios Yo no puedo decirle que estoy embarazada Prefiero huir lejos y no volver a verla Que enfrentarla y decirle que le fallé Sí, Luz María Por desgracia, tú eres lo que más quiero en el mundo Te lo dije ayer y te lo repito Ya entiendo Ya entiendo por qué le hablas tan feo a Luz María Porque estás dolido Pero ¿sabes algo? No me queda la menor duda Que la amas de verdad Claro que no hay dudas de que la sigo amando ¿Y sabes por qué? Porque esta mujer que tú defiendes Es capaz De despertar sentimientos Tan grandes en el hombre al que engaña Que te hace volver loco de amor Por eso cuando uno como hombre se da cuenta De que todo ese amor que te demuestra Luz María es falso Que solo busca sacarte dinero con engaños y mentiras Duele Duele mucho Muchísimo Y al mismo tiempo no puedes olvidarla de la noche a la mañana Pero yo sí te voy a olvidar Te lo juro Así sea lo último que haga en mi vida ¡Te voy a sacar de mi corazón y de mi mente, Luz María! ¡Te voy a olvidar! Mira, Barbie Es mejor que no averigües qué hay entre Samantha y yo No te conviene saberlo ¿Y por qué? ¿Por qué? Te está coqueteando, ¿verdad? La Samantha esa quiere que sea su amante Ay, dale con lo mismo No, y si así fuera, ¿qué? Tú no eres nada mío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si soy tu mujer La mujer que te ama Que se ha demostrado capaz de hacer cualquier cosa para merecer tu amor, Mechas Yo no, yo no, yo no te he pedido eso ¿No me pediste que fuera tu mujer? Bueno, sí, 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 eso sí Pero hace mucho tiempo Ya, el tiempo pasa El tiempo cambia Yo no te amo No ¿No me amas? No me amas Que no me amas, desgraciado Barbie Que no me amas Barbie ¡Es un idiota! ¡Cállate, ya, ya! ¡Me odio! Barbie Barbie, tampoco dije que no te quería Por favor, no, no, tampoco dije que no te quería Pero tampoco me pidas amor ahorita que tengo muchas broncas, Barbie Claro, broncas Broncas Con la Samantha esa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas si te vas con ella? ¿Es eso? ¡Ay, dale con lo mismo! Ya te dije que Samantha no me quiere como hombre ¡Es la última vez que te lo digo, Barbie, ya! ¿No? Entonces, ¿qué demonios quiere la riquilla esa contigo? ¡Ay, estás insoportable! ¿Sabes qué? Mejor me voy a dar mi clase de educación física Mira, párate ahí, imbécil Entonces, encima de que estás con la estupidez Con la Samantha esa ¿Sigues con eso de hacer tú y a los María? ¿Sigues con eso? ¡Eres un idiota! Ni siquiera tengo de estar pensando en Lucecita ahorita ¡Mentiroso! Buenos días Buenos días ¿Qué ha habido? La llamaron de Recursos Humanos Y también ha estado llamando el inspector de la policía Tulio Hernández El mismo que llamó ayer ¿Qué le dijiste? Pues que usted no había llegado Eh, jefa Si vuelve a llamar el inspector de la policía ¿Qué le digo? No me molestes con eso ahora Tengo que hablar primero con mi papá Esta misma tarde voy a ver el video A ver si la tal Genoveva Le dejó sus verdades a mi jefa Ay, ¿problemas? Escuché que llegaba tu jefa Uy, es odiosa Pero la vida da muchas vueltas, Adelina Y un día, la señorita Samantha va a necesitar que yo la ayude con algo ¿Sabes qué? No la voy a ayudar Eres un mentiroso, Mechas Eres un mentiroso Entonces, ¿a qué vas al instituto? ¿Sabes a qué me voy? Me voy a dar mi clase Porque aparte de que ya no te soporto Tus reclamos, eh, histéricos Eres una neurasténica Por eso me voy Ah, y otra cosa No te pongas a investigar qué hay entre Samantha y yo ¿Me oíste? Porque te vas a dar la arrepentida de tu vida, Barbie Es un secreto que nadie, nadie Debe saber Bueno, ya sabe qué hacer respecto a Andrés, el hermano de Luis María Y acuérdese también de investigar lo del hermano gemelo de Bruno Sí, señor Sabater Pronto le traeré noticias Espero que sean buenas noticias ¿Qué pasa, Consuelo? Lo llama su hija, la señorita Samantha ¿Ya estás en la empresa? Sí, papá, y la policía ha llamado no sé cuántas veces, ¿qué hago? Llama inmediatamente a ese policía Ahora, repórtate y dile que estás a sus órdenes ¿Y qué le digo si me preguntan sobre ya sabes qué? Hazte la sorprendida Y luego le dices que... ¿Qué pasa con ella? Habla como si... Como si esa mujer estuviera viva Y en cuanto él te diga a qué horas va a verte, me avisas Sí, papá ¡Cállate, Messi! ¡Cállate! ¡Me tienes muerto! ¡Cállate! ¡No más! ¡Cállate! ¡Dios mío! No quiero ir a la cárcel Más le vale el mechas no abrir la boca porque lo mato Las niñas quedaron encantadas con su clase, maestro Hasta quieren que usted venga dos veces a la semana Pero claro, yo no sé si usted dispone de tiempo suficiente ¿Qué dice? Y en todo caso, tú eres cómplice de asesinatos Maestro Galberto ¡Maestro! ¿Usted se siente bien? Sí, sí, perdón, estaba pensando en otra cosa ¿Qué me decía? Que si usted puede venir dos días a la semana en vez de uno Sí, 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 por supuesto, claro que sí Siempre y cuando la policía no me detenga por asesinato Buenos días, doctor Hola, inspector ¿Cómo van las cosas? Bueno, sobre el caso de Genoveva Rizuega, igual Aún no sé nada Hablé con su hermana y me dijo que ellas no tenían una buena relación Parece que Genoveva no era la muchacha buena, inocente que yo creía ¿En serio? Sí, aunque nunca se le probó nada Parece que estuvo envuelta en cosas de chantajes Por lo menos dos veces Bueno, ¿y qué hay del novio? La hermana de la víctima, Dizzy Calante Giro, es una buena persona Pero sin embargo, los informes que me llegaron de la policía de Chicago Sobre él y su amigo Bernardo Me dejan muy pesativo Esos dos, Bernardo y Alan No son unas blancas palomitas Entonces, el delito de haber vendido droga en el pasado allá en Chicago Puede que no le importe tanto a la policía Entonces, ¿podrían no meternos a la cárcel por eso? Podría ser que sí, podría ser que no La policía no deja ningún delito impune Pero en este caso, al parecer, no hay pruebas Bueno, esto creemos que no hay pruebas Pues entonces, nos conviene decirle todo a la policía, ¿no? No lo sé Depende de muchos factores Pero piensen en una cosa Un juez sería más favorable a ustedes Por haber vendido droga hace años Y de lo cual están arrepentidos Que si los ve como unos asesinos El asesinato se paga hasta con pena de muerte Vengo a hablar con los María ¿Tú? Sí, yo Ay, ¿por qué me ven así? ¿Tiene algo de malo que quiera hablar con ella? No, bueno Tomando en cuenta la envidia que le tienes Sí tiene mucho de malo Porque podrías venir a molestarla Y si vienes a eso, pues ya puedes irte, Barbie Porque no vamos a dejar que la molestes No vengo a molestarla Vengo a ponerme de acuerdo con los María Para destruir a Samantha Sabater Yo creo, Bruno, y... Y te lo digo con todo el dolor de mi corazón Porque amo a esta mujer, ¿eh? Que no tienes por qué tratar de olvidarla Porque ahí donde la ves Te ama Y te ama de verdad ¿Y por eso me engañó? Haciéndome creer que era psicóloga Para sacarme dinero ¿Qué justificación hay para explicar tu engaño, Rosmaría? Sí hay una explicación, Bruno, pero... No me has dado la oportunidad de decírtela ¿Ah, sí? ¿Cuál? Porque desde el día que te conocí en la casa de la playa Me dijiste que era psicóloga Ahora... ¿Cómo llegaste a mi casa? ¿Y cómo sabías que necesitaba un psicólogo? No lo sé Pero sí sé que tuviste la oportunidad de decirme la verdad Y no lo hiciste Bueno, Lick, pues muchas gracias Ay, si lo necesitamos, pues le echamos un telefonazo Hasta luego Muy amable Y luego Bueno, ¿y qué deciden hacer, eh? ¿Le van a platicar al policía ese que trabajaron para la mafia hace años en Chicago? Sí No Por fin, pues tiene que ponerse de acuerdo Con uno que se lo cuenta el inspector de la policía Se va a saber que el otro también estaba dentro del mismo delito Yo creo que vale la pena arriesgarnos a decir la verdad Mira, el lawyer dice que es poco probable que la policía nos quiera hacer cargos El delito ya prescribió, carnal Sí, pero la policía podría buscar la manera de enviarnos a la cárcel De sacarnos información sobre la mafia de Chicago Y la neta, Alan Entre dar información a la policía o arriesgarnos a que los de la mafia nos truenen Para torturarnos y para matarnos No, carnal, ¿qué? Yo prefiero soltarle la sopa a la policía O sea que entonces prefieres ir varios años a la cárcel Tal vez pueden llegar a un arreglo con la policía Si el delito, como dice el abogado ese, ya prescribió Y además hace muchos años que no se dedican ustedes a eso A lo mejor hasta pueden cambiar su información por inmunidad O al menos una sentencia más corta, ¿no? Está bien Pues para luego es tarde, no se diga más Vamos a contarle todo al inspector de la policía Con el inspector Tulio Hernández, por favor, señorita ¿No está? Bueno, dígale que la señorita Samantha Sabater Se está reportando a sus llamadas Que estoy a sus órdenes aquí en mi oficina Por favor, apunte la dirección Sí, sí, busqué un lápiz No está el policía ¿Y si fue a ver al Mechas? No me vean así Les estoy diciendo la verdad Quiero que Luz María y yo nos unamos Para poner en su lugar a la riquilla esa de la Samantha Para que así se aleje de nuestros novios ¿Qué tiene que ver la víbora de Samantha con el Mechas? Yo dudo mucho que alguien tan finolis como Samantha Esté interesada en alguien tan, cómo decirlo, corriente y mala onda como el Mechas Pues, aunque no lo crean, la muy estúpida me quiere quitar a mi Mechitas Para mí que está enamorada de él, aunque el Mechas me lo niegue O sea que ya le hablaste con el Mechas y lo negó Dice que lo que se trae en él y Samantha no es cosa de amores Pero yo no le creo nada Oye, ¿no te has puesto a pensar que la Samantha le está pagando al Mechas para deshacerse de Luz María? Porque esa víbora odia más a Lucecita que tú Sí, sí, mira, es que si tuviéramos un medidor de odios Imagínate que el de Samantha es más grande que el tuyo No, 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 no Lo de Samantha y el Mechas no se trata de deshacerse de Luz María para que no le estorbe con Bruno No, si eso ya no tendría caso Ya Bruno no quiere saber nada de Luz María Bueno, yo no estaría tan segura, ¿eh? No, porque ayer le reclamó bien feo el que le hubiera mentido Sí Por lo que nos contó Luz María, pues era un reclamo de alguien dolido Y bueno, si Bruno está tan dolido con Luz María es porque todavía hay amor ¿Qué pasó, hija? ¿Ya hablaste con el inspector de policía? No, no estaba en su oficina, le dejé recado Papá, estoy tan nerviosa Bueno, más vale que te calmes Si no quieres que ese policía empiece a sospechar de ti Es que ni siquiera sabemos si va a venir, si yo tengo que ir No sé nada, no sé qué me va a preguntar, no sé qué le voy a responder No sé qué hacer, papá Tranquila, tranquila De alguna manera te voy a sacar de este problema Por ningún motivo voy a dejar que mi hija vaya a la cárcel Así que habló con la señorita Samantha Sabater Y al menos por teléfono aparece una mujer dulce Ay, esas son las más peligrosas, Almita Cuídese de las personas dulces Jefe, también habló el señor Alan Tejero Y dijo que quiera hablar con usted Espero que él y su amigo vengan a contarme que en el pasado Se dedicaban a vender drogas en Chicago Y cualquier cosa que se necesite que no esté en esta lista Tiene que comprarse con el dinero de la caja chica Nunca tomes dinero de la caja para comprar nada Tienes que agarrarlo de allá del dinero que guardo en el cajón de mi escritorio Sí, ya estoy entendiendo Pero de veras que se me hace que estás exagerando, Bernie Estás explicando todo como si no fueras a regresar nunca más al restaurante Como si te fueras a morir Pues lo dirás de broma, amigo, pero Puede que un día de estos no regreses al restaurante Ah, caray ¿Y eso? Pues sí, Eladio En una de esas o me quiebran los de la mafia O la policía me mete a la cárcel Mira, Dulce Si Bruno amara tanto a Luz María como dices La hubiera perdonado Bueno, es muy pronto Digo, apenas se enteró de que ella es bailarina y no psicóloga Pero ya verás En unos días va a recapacitar Sí, pero esperemos que Luz María lo mande al cuerno Porque mira, después de como la trató ayer ¿Qué? ¿La trató muy mal? Ay, mira, pero qué gusto te da, ¿verdad? Y tienes el descaro de venir aquí a decirle que quieres que sean amigas No, 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 no Yo no dije eso Dulce No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho Yo no quiero ser así, la gran amiga de Luz María, no Yo solo quiero que me ayude a poner quieta la tal Samantha Total, a las dos nos conviene, ¿no? Pues, quién sabe si Luz María quiere hacer equipo contigo Porque, a ver, finalmente, ¿qué gana nuestra amiga uniéndose a Tinky? ¿Cómo que qué ganaría? No, no gana nada Al contrario Se deshace de una víbora como Samantha para comenzar a pelear con otra víbora como tú Papi, ¿tú crees que ese policía también quiere hablar con Bruno? No sé, hija, no sé, pero tú no te preocupes por nada ¿Ya entendiste todo lo que tienes que decir? Sí No voy a dejar que ese policía me intimide Perfecto, hija Pero vete con cuidado Medita siempre antes de contestar cualquier pregunta Sí, bueno, yo espero que el policía me permita que tú estés presente durante el interrogatorio Entrevista, Samantha, es una entrevista Acuérdate que tienes que pensar que tú no hiciste nada malo No sabes nada de la tal que lo beba Y él no tiene por qué interrogarte como a una criminal Simplemente tú cooperas con lo poco que sabes y ya Sí, papá, entiendo Bueno, recuerda que si haces las cosas como te digo No te va a pasar nada No puedo imaginarme a mi niña encerrada en una prisión lejos de mí No, ¿y yo lejos de Bruno? No Definitivamente, papá Yo no voy a permitir que ese estúpido policía arruine mis planes de casarme con Bruno No me dijiste la verdad desde un principio porque ya tenías un plan trazado con premeditación Para sacarme dinero Casi logras que me case contigo, te iba a convertir en mi esposa Bruno, para todo, para todo existe una explicación La única explicación lógica es que esta mujer quería sacarme dinero No, juro que no Si te engañé desde un principio fue porque no quería que corrieras a la muchacha de la casa de la playa por mi culpa ¿Y qué tiene que ver Rosa con todo esto? Es la hermana de Lola Una muchacha que trabaja en el nightclub de muñeca Y Lola consiguió que Rosa me prestara tu casa por unos días para que mi hermana Violeta se siguiera tragando el cuento de que soy psicóloga ¿Te das cuenta? Ella no inventó lo de ser psicóloga para engañarte como tú piensas Lo hizo por su hermana, por Violeta Ella ni siquiera sabe nada del nightclub Y no quiero que lo sepa todavía Por favor, Bruno, no se lo digas No le digas la verdad ni a Romina ni a Violeta No le digas la verdad ni a Romina 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 ni a Rom